Entonces, de aquí, en este lugar de vida, os tería mi compadre, desde Vilcabamba, Loja, en Ecuador, los chasquis apadrinamos un árbol para proteger y para que esta integración binacional continúe en ese camino. Sembramos un árbol en Loja, pero vamos a cosechar agua en Piura. Esa realmente es la integración binacional que tiene que haber. La integración natural, pero sobre todo en un trabajo mancomunado. Siembra un árbol en Loja y cosecha agua en Piura. ¡Causacho, Vilcabamba! ¡Causacho, mi compadre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!